Enhorabuena Nuestra radio 93.1 Radio Mix está cumpliendo años En realidad hoy es el cumpleaños Pero nosotros lo estamos festejando este feriado Para que toda la audiencia Todos los televidentes Y todos los seguidores de la radio puedan asistir el 24 de semana ¿Dónde va a ser la fiesta? La fiesta vamos a realizarla en el Boliche Texas Que está en el tercer anillo interno exactamente Poquito frente al solón Pero ahí hay cinco Bueno, hay bandas internacionales Me contaban ustedes, ¿no? Sí, vamos a contar con artistas nacionales Y también con un grupo internacional Y bueno, pues van a haber artistas nacionales como Pasión Morena Pasión Morena Sí, Pasión Morena En Internacional, esos son internacionales En Nacional vamos a estar con DJs Va a estar Juan Miguel Va a estar también Mr. Bobo Va a estar Magelo Ah, Magelo, gran amigo Bueno, la pregunta de millones ¿Cuánto cuesta la entrada y dónde la puedo conseguir? ¿Dónde puedo ir a comprar? Ya no más, porque imagino que esto se va a llenar Aparte que es feriado, ¿no? Sí, cuesta 30 bolivianos Y lo pueden adquirir en las oficinas de Radio Mix Pero, ¿tiene otro costo si no compro ahora? Sí, preventa Están 30 bolivianos Y ya el día que es el lunes Va a estar en 50 bolivianos Perfectísimo Bueno, está la invitación hecha Aniversario número 13 de Radio Mix Bandas en vivo Aprovechen la preventa 30 bolivianos Después sube Aparte que hay que festejar por Santa Cruz Y por qué no, hacemos un dos por uno Gracias, chiquillos Un placer Muchas gracias a ustedes La invitación está hecha Para todos nuestros seguidores de la radio También para que puedan asistir Lunes 24 En Texas Tercer Anillo Frente al Zoológico Perfecto Muchas gracias Enhorabuena 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 Enhorabuena